Palabras de verdad son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu se alimentan de tu voz Palabras de verdad son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu se alimentan de tu voz Háblame Señor que tu siervo escucha Habla a mi corazón que te escucho mi Señor Háblame Señor que tu siervo escucha Habla a mi corazón que te escucho mi Señor Háblame Muy buenos días queridos hermanos En este domingo 20 de marzo En que ya ha recorrido un buen tiempo de la cuaresma Estoy aquí desde Bucaramanga Misionera de la Casa de la Misericordia Jesús de Nazaret Un saludo para todos ustedes queridos hermanos Y detrás de cámaras me está acompañando Angeli y Alex Gracias a ellos podemos hacer esta transmisión en esta mañana Queridos hermanos Gracias por estar ahí Gracias por conectarse en esta mañana Para comenzar este día del Señor Dándole gracias Por un nuevo día de vida que nos da Orando por todas las necesidades de nuestros hermanos Que sé que se están comunicando Y que ya estaban esperando Comenzar este momento Para vivir la palabra del Señor Para que sea el Espíritu Santo Iluminándonos Y llenándonos de esa presencia Para que haya en cada uno de nosotros Ese cambio Esa metanoía De conversión En cada uno de nosotros Porque la palabra de Dios Nos transforma Nos cambia Nos hace hombres nuevos Para dejar todo lo viejo atrás Y tener ese cambio en nuestra vida Vamos a comenzar en esta mañana Entonces Saludando a todos ustedes Que están entrando En este momento A vivir esta experiencia Pero antes que todo Inviten a sus amigos Inviten a compartir Este momento De oración No se les olvide La manita arriba Dando ese like De Para que le lleguen a usted Los videos Y a Suscribirse Que importante Ya a nosotros Todos los días Nos llega Ese link Para nosotros Vivir la experiencia Como la vivimos En esta semana pasada De las cuarenta horas De Amor Con Jesús Sacramentado Desde aquí Desde Bucaramanga Bueno queridos hermanos Entonces Comenzamos En esta mañana Haciendo nuestra señal De la cruz Por la señal De la santa cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Iniciamos entonces Nuestra profesión De fe Para Una vez más Decir que nosotros Le damos gracias Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo A esa Trinidad Santa Que somos Creación de Dios Entonces Comencemos Todos diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ahora en este momento Nos vamos A abandonar En las manos De nuestro Padre Dios A Él Le vamos a entregar Todo lo que somos Toda nuestra miseria Entonces Con todo el corazón Lleno de ese amor Que el Señor nos da En esta mañana Digamos Con toda la fe Que hay En nuestra vida Y digamos Padre En tus manos Me entrego Haz de mí Lo que tú quieras Y por todo Lo que hagas de mí Yo te doy gracias Estoy dispuesto A todo Y lo acepto Todo Con tal Que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo Nada más Dios mío Pongo mi alma Entre tus manos Te la doy Con todo el ardor De mi corazón Porque es una necesidad De amor El darme El entregarme Entre tus manos Sin medida Con infinita confianza Porque tú eres Mi Padre Amén Que bella Esta oración Esta oración De entrega Al Padre Ahora Vamos a Dejarnos seducir Qué palabra tan bonita Me gusta Desde que Ezequiel nos dice Que él se dejó Seducir Por Dios Nosotros Nos vamos A dejar Seducir En este momento Por el Espíritu Santo Entonces Dejemos que sea Él El que venga En nuestra ayuda Para poder Comprender Y entender Esa palabra Maravillosa De Dios Para llegar Para llegar Al corazón De cada uno De nuestros Hermanos Espíritu Santo Espíritu Santo Por eso Por eso Queridos hermanos Con fe Y confianza Le decimos Todos Y clamamos Esa presencia Del Espíritu Santo Diciendo Ven Espíritu Divino Manda Tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don En tus dones Espléndido Luz Que penetras Las almas Fuente Del mayor Consuelo Ven Dulce Huespe Del alma Descanso En nuestros Esfuerzos Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas De juego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y Reconforta En los duelos Llega Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquece Mira El vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira El poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón Enferno Lava Las manchas Infunde Calor de vida En el hielo Doma El espíritu Indómito Guía El que tuerza El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tu ser Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva El que busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Amén Que bello Es dejar Tu hermano Tú que en este momento Nos estás acompañando En esta oración Tú que te acabas De conectar En este domingo Día del Señor Para hacer con nosotros Esta oración Vamos A pedirle al Señor Que nos perdone Nuestros pecados Que nos libere De todos Los momentos En que lo hemos Ofendido Y que mejor Que orando Esta oración De arrepentimiento Para que llegue Al corazón De Dios Entonces Digamos Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos Los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver A pecar Y confío En que por Tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Ahora Vamos a hacer La oración De Santa Faustina Para confiar En la misericordia De Dios Y quiero hacer Un paréntesis En este momento Cuando oramos Esta oración La podemos hacer En momentos Difíciles De nuestra vida Cuando tengamos Problemas De pronto De enemistades Conflictos Oremos Oremos La siempre Ojalá La oremos Todos los días Y a toda hora Entonces Digamos Oh sangre Y agua Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti Confío En ti Confío En ti Confío Bueno Queridos hermanos Vamos al paso Cuarto Nos vamos a preparar En este momento Con la oración De acción De gracias Le vamos a decir Al Señor Gracias Por esa palabra Que hoy Nos va a dar Porque vamos a estar Muy atentos A la palabra Del Señor Primero Oremos Antes De escuchar La palabra Del Señor Vamos a darle Gracias Como dices Blanquita A nuestro amado Jesús Porque Él con su amor Con su misericordia Nos ha regalado Esa palabra Esas cartas De amor Que Él ha escrito Para nosotros Y Él solo quiere Que las leamos Que sintamos Su amor En cada momento Por eso Digámosle Que gracias Gracias Porque siempre Por medio de su Una palabra Nos habla A nuestra realidad A nuestra vida Por eso Con fe Y confianza Nos unimos todos Diciendo Te doy gracias Señor Porque tu palabra Sigue siendo Viva Y eficaz Entre nosotros Reconozco Mi impotencia E incapacidad Para comprenderla Y dejarla Vivir en mi ser Y en mis relaciones Con los que me rodean Tu palabra Es más poderosa Y más fuerte Y más fuerte Que mis debilidades Más eficaz Que mi fragilidad Más penetrante Que mis resistencias Por esto Te pido Que me ilumines Para que la tome En serio Y me abra Aquello que me manifiesta Para que confíe En ella Y le permita Actuar en mí De acuerdo Con la riqueza De su poder Madre de Jesús Que confiaste Sin reservas Pidiendo que se cumpliera En ti La palabra Que te fue dirigida Dame el espíritu De disponibilidad Para que a la luz De la palabra Encuentre la verdad Sobre mi vida Y pueda ayudar A los demás A encontrar La verdad De Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra Encarnada Por su muerte Y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva Constantemente En nosotros La fuerza De esta palabra Que me dispongo A escuchar Con actitud De discípulo Tuyo Amén Amén Bueno Entonces Ya vamos A entrar A nuestro A nuestra Entrada Principal De este Gran banquete En este En este Día Del Señor Al paso Número Cinco En donde Vamos A leer El texto Vamos A contemplar En cada Uno de ellos Lo que el Señor Nos va diciendo Para ponerlo En oración Así Queridos Hermanos Vamos a ir A la página Sesenta y cuatro Del Su libro Misericordia Día a día Las personas Que no tengan El Misericordia Día Nuestro Manual De oración Pueden tomar La Biblia Su Biblia La palabra De Dios Y va a buscar En la Biblia Va a buscar Varios textos Que hoy Vamos A leer En este Domingo Que es El tercer Domingo De Cuaresma No se olviden Hemos llegado Al tercer Domingo De Cuaresma En donde Ya Nosotros Llevamos Un camino En donde El Señor Nos ha venido Hablando De diferentes Formas Para que haya Un cambio En cada uno De nosotros Estamos en un Retiro espiritual De cuarenta días Y hoy Entramos Al día Número veinte Al día Bueno No sería El número veinte Pero sí sería El número ¿Sí? El número veinte Y entonces Llegaremos A analizar Cada una De esas palabras Que el Señor Quiere En cada uno De nosotros Recordemos Que hace ocho días Hablábamos De Abraham En En el Antiguo Testamento Hoy Vamos a hablar De Moisés Entonces Vamos a escuchar En Éxodo Busquemos Todos Éxodo Tres Del uno Al ocho Y del trece Al quince Luego Vamos a ver El salmo Ciento Dos O sea El ciento Tres Pero el ciento Dos En Entre paréntesis Y Primera de Corintios Diez Del uno Al seis Y del diez Al doce Y el evangelio De Lucas Va a ser Trece Capítulo trece Del uno Al nueve Entonces Comenzamos Escuchando La primera Lectura Que vamos Hoy A practicar En nuestra Eucaristía Porque Todos Vamos A esa Eucaristía Presencial Solamente Los enfermos Los que no pueden Se quedan en casa Pero Nosotros Que el Señor Nos ha dado Esa gracia De poder Hoy Festejar Este banquete Maravilloso En nuestra Parroquia Todos Acudimos A celebrar Esta Santa Eucaristía Por eso Ya vamos Preparados Escuchando Y Contemplando Y meditando Cada una De Las lecturas Que corresponden En el día De hoy Mi Querida Angelis Va A Proclamar La primera Lectura Lectura Del libro Del exo En aquellos Días Moisés Pastoreaba El rebaño De su suegro Hetro Sacerdote Madiano Llevó El rebaño Trasumando Por el desierto Hasta llegar A Joreo El monte De Dios El ángel Del señor Se le apareció En una llamarada Entre las zarzas Moisés Se fijó La zarza Ardía Sin consumirse Moisés Se dijo Voy a acercarme A mirar Este espectáculo Admirable A ver Cómo es Que no se quema La zarza Viendo Viendo el señor Que Moisés Se acercaba A mirar Lo llamó Desde la zarza Moisés Moisés Respondió Él Aquí estoy Dios Dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias De los pies Pues el sitio Que pisas Este reino Sagrado Y añadió Yo soy El Dios De tus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Moisés Se tapó La cara Temeroso De ver a Dios El señor Le dijo He visto La operación De mi pueblo En Egipto He oído Sus quejas Contra los opresores Me he fijado En sus sufrimientos Voy a bajar A liberarlos De los egipcios A sacarlos De esta tierra Para llevarlos A una tierra Fértil Y espaciosa Tierra Que emana Leche Moisés Moisés Replicó A Dios Mira Yo iré A los israelitas Y les diré El Dios De sus padres Me ha enviado A ustedes Si ellos Me preguntan Cómo se llama Que les respondo Dios Dijo A Moisés Soy El que soy Esto dirás A los israelitas Yo Soy Me envía A ustedes Dios Añadió Esto dirás A los israelitas Ya ve Él es Dios De sus padres Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Me envía A ustedes Este es Mi nombre Para siempre Así me llamarán La generación Me llamarán De generación En generación Palabra De Dios Gloria A ti Señor Jesús Te alabamos Señor Ay sí Te alabamos Señor Bueno Entonces vamos a volver a leer A mirar Despacio La palabra del Señor Y vamos a subrayar Aquello Que nos dijo el Señor Entonces Cada uno de ustedes En este momento Está De nuevo Dándole una lectura Y subrayando Lo que el Señor Le está diciendo Angelis A ti ¿Qué te ha dicho el Señor En esta primera lectura? Bueno En esta primera lectura La palabra que A mí me ha tocado Es Dijo Dios Perdón Dios dijo Moisés Yo Soy El que soy Qué bien Y a mí también Me dijo Yo soy Me envía A ustedes Porque Cuando él le pregunta Al Señor Y ahora yo Lo que digo ¿Quién me va a enviar A el pueblo? Entonces yo soy Entonces yo soy Me ha enviado A hablarle a ustedes Por eso ya Explica Él Que Él es El Dios de sus padres El Dios de Isaac De Jacob Bueno Ese es El yo soy Y esperamos A ver si Que nos están Escribiendo Nuestros queridos Hermanos En el chat Y continuamos Entonces ahora Con el salmo Dijimos que el salmo Nos dice hoy El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Bendice alma mía Al Señor Y todo mi ser A su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios El Señor es compasivo Y misericordioso Él perdona Todas tus culpas Y cura Todas tus enfermedades Él rescata Tu vida De la fosa Y te colma De gracia Y de ternura El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Hace justicia Y defiende A todos Los oprimidos Enseñó Sus caminos A Moisés Y sus hazañas A los hijos De Israel El Señor El Señor Están juiciosos Escuchando 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 la palabra Porque quieren Llegar al banquete Central Al banquete Más rico Y delicioso Que nos da hoy La palabra Entonces Vamos a mirar El salmo Que Desde que comenzamos El salmo Nos está hablando Sobre Lo que nos dijo La primera palabra Ese Ese Yo soy Que va A ayudar A Moisés Que va a ayudar Al pueblo De Israel Entonces Miremos a ver En el salmo Que subrayaste Mi querida Ángeles En el salmo Yo subrayé Él rescata Tu vida De la posa Y te colma De gracia Y de eternidad Bueno Y yo subrayé El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento a la ira Y rico En clemencia Yo diría Rico En misericordia Cada uno De ustedes Que está subrayando Ya sabe Por qué Lo estás haciendo Esas palabras Que llegan Al corazón De nosotros Y que tenemos Una razón Por la cual Nosotros Las subrayamos Porque el Señor Va haciendo Su obra En cada uno De nosotros Bueno Y entonces Ahora vamos A la segunda Lectura Toma La primera Carta El apóstol San Pablo A los Corintios No quiero Que ignoren Hermanos Que nuestros Padres Estuvieron Todos Bajo la nube Y todos Atravesaron El mar Y todos Fueron Bautizados En Moisés Por la nube Y el mar Y todos Comieron El mismo Alimento Espiritual Y todos Bebieron La misma Bebida Espiritual Pues Bebían De la roca Espiritual Que lo seguía Y la roca Era Cristo Pero la mayoría De ellos No agradaron A Dios Pues sus cuerpos Quedaron Tendidos En el desierto Estas cosas Sucedieron En figura Para nosotros Para que No codiciemos El mal Como lo hicieron Aquellos No proteste Como protestaron Algunos De ellos Y perecieron A manos Del exterminador Todo Esto Le sucedía Como un ejemplo Y fue escrito Para escarmiento Nuestro A quienes Nos ha tocado Vivir En la última De las edades Por lo tanto El que se cree Seguro Cuidado No caiga Palabra De Dios Te alabamos Señor Que lectura Tan linda Angelis Como nos dice De cosas Del Señor Para nuestra Conversión Si Si Es muy Impresionante Como el Señor Nos habla Con amor Pero también Nos habla Claro Claro Sobre nuestro Delitos Nos llama La atención Y como dice San Pablo Nos advierte Nos pone Como ejemplos Todos estos Nuestros antepasados Todas esas personas Que desobedecieron Que desecharon Que desecharon a Dios Como padecieron En el desierto Entonces esa es como La invitación En esta lectura Que nos hace San Pablo Al despertar A no seguir Por la misma Sintonía Que quizás Venían aquellos Que iban caminando O que quizás Nosotros estamos En estos momentos Porque en muchas ocasiones Nosotros mismos También estamos Desviándonos Del camino Y del centro Que es Dios Que sí Fíjense Cómo El Señor Va tomando Y mire Que San Pablo Nos vuelve A hablar De De Moisés Nos vuelve A hablar De lo de La primera lectura Diciéndonos De cómo Sacó a su pueblo Pero El pueblo Como Siempre Nos lo ha dicho De cabeza dura Testarudos Desobedecidos Vieron Como nosotros Muchas veces Estamos desobedeciendo Y Y vea Cómo nos advierte Dice Dice el Señor Fue escrito Para escarmiento Nuestro La palabra De Dios Siempre nos está Avisando Siempre nos está Diciendo algo Y dice Al final Por lo tanto El que se cree Seguro Cuidado No caiga Qué advertencia No es cierto Angelis Sí Qué advertencia Hay que estar Atentos A su palabra Y bueno Para no caer En aquello Que No sentirnos Seguros Porque jamás Vamos a estar Completamente Eh Buenas Por decirlo De alguna manera Siempre necesitamos De la ayuda divina Cómo me encanta De verdad En este domingo Que las dos Estamos acá Haciendo este camino De oración Podamos comentar Para que Todos nuestros Queridos hermanos Que en este momento Nos están escuchando Y que están subrayando Pues ellos ya como que Que le van Tomando ya más sentido A esa lectura ¿No es cierto? Es muy bueno De verdad Que Cómo se va Compaginando La primera lectura Del éxodo Con el salmo Y con La lectura De San Pablo A los corintios Fíjese Todo Se va reuniendo Y Este salmo Lo estamos Escuchando Muchas veces Durante esta cuaresma Si te has dado cuenta El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento a la ira Y rico en clemencia Rico en En misericordia Porque El evangelio De Lucas El evangelio De la misericordia Que siempre Nos está Como Llamando Al cambio Llamando A esa conversión Entonces Miremos A ver Ahora ¿Qué nos está diciendo El santo evangelio? Entramos Al Plato Principal A la comida Central Que nos va A llevar Y a transformar En este Santo evangelio De Lucas Que como Nos hemos dado cuenta Todos estos domingos Nos ha hablado Nos ha hablado El evangelista Lucas Sobre la conversión La necesidad Del cambio La necesidad De que nosotros Tengamos un nuevo Estilo de vida El estilo De Jesús Entonces Miremos Porque vamos Camino Hacia la Pascua Miremos A ver ¿Qué nos va a decir El evangelio De San Lucas? Nos dice El evangelio De Lucas En una ocasión Se presentaron Algunos A contar A Jesús Lo que los Galileos Cuya sangre Vertió Pilatos Con La de los Sacrificios Que ofrecían Jesús contestó ¿Piensan Que esos Galileos Eran más Pecadores Que los Demás Galileos Porque Acabaron Así? Les digo Que no Y si no Se convierten Todos Perecerán Lo mismo Y aquellos Dieciocho Que murieron Aplastados Por la Torre De Siloé ¿Piensan Que eran Más Culpables Que los Demás Habitantes De Jerusalén? Les digo Que no Y si no Se convierten Todos Perecerán De la Misma Manera Y les Dijo Esta Parábola Uno Tenía Una Higuera Plantada En su Viña Y fue A buscar Fruto En ella Y no Lo Encontró Dijo Entonces El Viñador Ya Ves Tres Años Llevo Viviendo A buscar Fruto En esta Higuera Y no Lo Encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno En balde? Pero el Viñador Contestó Señor Déjala Todavía Este año Yo Cabaré Alrededor Y le echaré Estiércol A ver Si Da fruto Si no La cortas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios Dios mío ¿Cómo le parece Mi Angélis Esta palabra? Impactante Como tú dices Todas estas lecturas Han venido en una Sintonía Y todas Nos Hace un Llamado Muy especial Todas nos Hace ese Llamado De verdad A una conversión Real A dar frutos No solamente Aparentar Y decir No yo estoy Cambiando Cuando en realidad Con su testimonio No lo está Mostrando Entonces es Súper bonita Pero súper fuerte También Lo que hoy En este Santo Evangelio Nos dice Jesús Uy Dios mío De verdad Que está Lo deja Uno Pensando ¿No? Porque es que Todas Se mezclaron Todas se unieron Como en una Cadena Ver En la primera Lectura Yo los invito En este momento A todos ustedes Queridos hermanos Que ya pues Hemos leído Y hemos Contemplado Estas palabras Hemos subrayado Lo que la palabra De Dios Nos está diciendo Bueno Los invito A que Ustedes Ahora Les vamos a dar ¿Cuánto le damos A las personas? Cinco minuticos Bueno Cinco minutos Les vamos a dar Cinco minutos Para que escriban Esa carta Esa carta De amor Esa carta Con la cual Cada uno De nosotros Nos vamos A compenetrar Con estas palabras Que hoy nos está diciendo El Señor Para decirle a Él Qué es lo que nosotros Buscamos Qué es lo que nosotros Le pedimos al Señor Y lo que Él Está haciendo En la vida De cada uno De nosotros Entonces vamos A dar Ese momento Consigan ustedes Las cuatro Frases Que han subrayado Y una de ellas Es la palabra Del Señor Que lo lleva A hacer Esa bella Carta Entonces Tenemos Cinco minutos Para ser Y una de ellas Y una de ellas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 Gracias.